Sigue la Tarulig, la segunda ronda clasificatoria se celebra en plenas fiestas del Corpus del pueblo del Alfoz Zaratán en Valladolid. Espero que os guste, que empiece la fiesta. Sigue la Tarulig. 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 Muy bien Mario. Última suerte ha sido. Zaratán, todo lo que se nos... para estos cuatro tíos Zaratán. Para Fran Leguiche, Jesús Gallego, Héctor Sánchez y Mario Pardo. ¡Gracias! ¡Bien! ¡Todo bien! ¡Fuerte un aplauso! ¡Bien, Javi! ¡Bien! ¡Buenas gracias, Robert! ¡Cuidado bien! ¡Buenas gracias, Robert! ¡Buenas gracias, Robert! ¡Impresionante! ¡Fue con el otro supermálogo Terry! ¡Bien, Robert! ¡Bien, Johnny! ¡Bien, Robert! ¡Bien, Robert! ¡Muy bien, Javi! ¡Fuerte el aplauso para ellos! ¡Ellos han sido Roberto Vidal, Jonathan Castaño, Sergio García Tororo, Javi Macho, ¡To ту, wow, Kelly! ¡Muy bien! ¡Fuerte el aplauso paraговar! ¡Fuerte el aplauso para Orja! ¡Vamos a la Taratan! ¡Palmas para ver de casa! ¡Muy bien, Kelly! ¡Vamos, Parma! ¡Ponte la cruza! ¡Saltos y semillas mayores! ¡Vamos, Parma para la casa! ¡Raracán! ¡Vamos, Parma para la casa! ¡Bien, Chachito! ¡Fuerte el aplauso! ¡Bien, Denisse! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy bien, Bayón! ¡Otro! 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 ¡Vamos, Parma para la casa! ¡Vamos, Bayón! ¡Muy bien! ¡Fuerte el aplauso! ¡Otro! ¡Otro! ¡Muy bien! ¡Vamos, Parma para la casa! ¡Bien! ¡Vamos, Parma para la casa! ¡Todo junto! ¡Vamos, Barma Para la casa! ¡Vamos! ¡Echo el aplauso! ¡Otro! ¡Sol! ¡Echo, VOYooo! ¡Echo yo! ¡Señor Manuel Borja Chachito! ¡Venís Rodríguez! Gracias. 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 ¡Muy bien, Oscar! ¡Fue a China! Ahora está contigo. Lo has tapado siguiendo allí. ¡Ahora! Ahora va a ser. ¡Aplausos! 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 ¡Palmas para la TAN! ¡Ahora va a ser! ¡Impresionante! ¡Impresionante lo que ha hecho Javi! ¡Ahora va a ser! ¡Aplausos! ¡Vaya, vía que! ¡Beluis Tuanera! ¡Bien, Oscar! ¡Bien, Javi! ¡Fuerte el aplauso! ¡Bien, Javi! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.